Pues bienvenidos al canal chicos Hoy estamos aquí Grabando un vídeo especial Nos hemos juntado Pues aquí estamos Hugo y yo En forma personal, nada más y nada menos Nada de virtualidad Ahora estamos, no es un efecto especial No hay una cámara, un croma No, 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 es real, es real Aquí estamos Y pues nos habéis pedido muchísimo que reaccionemos A varias canciones, y hagamos varias cosas Y también cositas que hemos tenido nosotros pensados Y bueno ¿Cómo vamos a tirar el vídeo? Bueno, hoy el vídeo este en particular Va a ser el siguiente, yo te voy a pasar La canción de Pedro Suárez Berti De Los Juegos Panamericanos Es una canción que le encargaron a él que haga Que componga, y entiendo que interpreta La banda de Pedro Sí, porque yo De lo que sé de Pedro es eso, que tiene una banda Y que básicamente es la banda la que está Pues haciendo las canciones De Pedro, en vivo Perfecto, bueno, así que yo le traje Esa canción a Dani ya la vi Está buenísima Y creo que le va a gustar Me parece que le va a gustar Me la pidieron muchísimo Así que bueno Vamos, la va a reaccionar Dani Y después la vamos a charlar un poquito Vale Vamos para allá Hacemos el slow Vamos parando cada 25 y te cuento Sí, te voy a poner esto acá a vos Yo soy medio gritón No pasa nada Ahí está Vale Pues vamos para allá Vamos La intro mola Hay que decirlo, la intro mola Es bonita No, muy colorida, obvio Esto, claro Para representar Al pueblo inca Entiendo, claro De momento Los dibujos están muy guapos Hay que decirlo Están muy buenos los dibujos No sé si son muy acertados No sé No sé si está Bien representada la cultura De los pueblos originales O sea, esa El hecho de que pongan los pueblos inca ¿Te refieres? Y este Esta vestimenta con pluma Yo no sé si es de los incas No, eso es de los indios No, no sé si está Muy exacto, digamos Me parece más como una metáfora quizás Pues Yo te digo que A mí me suena eso De los indios Del pueblo inca Pero me parece Me da la impresión que parece Esa El El coso en la cabeza Como de los indios de Norteamérica Sí, eso Me parece rarísimo No sé si a lo mejor Tiene algo Ahí ya Pecamos Vamos a darle un poco Un poco más Capaz que tendríamos a entender Vamos, sí Dos horas para decir Los indios Los indígenas De Norteamérica Está guapísimo el fondo Ah, mira un chavalim Cuando era menor Todo era diversión Jugábamos todos los días Hoy yo quiero jugar Ya veo que la voz Es como Parecía Pedro Pero no es la de Pedro Claramente Y No he entendido el chaval ¿Tú no has entendido Lo que está haciendo? Me parece que está tirando Los fuegos artificiales Del fondo Ah, desde como Si los estuviera tirando a él Ah, pues Se me ocurre No, pues es una locura El espectáculo es una locura Me parece increíble Te lo digo en serio Vamos a seguir Y así escuchamos un poco más la canción Veo que Hablas sobre todo del deporte Está claro porque Son unos juegos De atletismo Pero lo que a mí me gusta Del pueblo peruano ¿Sabes lo que es? Es una cosa que quería comentar La fan por Por ejemplo Por la nación En sentido deportivo Bueno, sí, claro Es increíble Por supuesto Bueno, tienen atletas Bastante admirables Y hay deportes muy populares Por ejemplo El volei es muy popular allá No vas a creer O sea ¿Del volei? Sí ¿Como el de aquí? Como voleibol Sí, juegan un montón Y son muy buenos Sí, las chicas Creo que juegan bastante bien Sobre todo Ostras, pues Tienen un par de títulos Seguro que son buenos Porque para ganar Seguro no debe ser fácil Pero mola De momento aparte La letra habla de De unir las naciones Que es lo que hacen Unir todo Toda América Y eso me mola Eso me mola Me gusta, me gusta la letra Está bien pensada Quizás vamos entendiendo Un poco del mensaje De que había distintas naciones Indirectamente lo que quieren Es eso Unificar Claro Vamos Vamos a ver ya Mola que encima Ponen Como escenas Del propio pueblo peruano Eso mola muchísimo Está buenísimo Encima como en slow motion Con la música Están trabajando Y te dan una gana De largarte a llorar Tipo vamos Perú Vamos Sí, sí No, no Es que te lo juro Te anima Porque estos hombres Son Los principales protagonistas De que se pueden hacer los juegos Y no, claro Toda la gente trabajando Ahí como trabajando en equipo Sí, es re emocionante Obvio El video está Muy bien logrado No, no Sí, sí Es increíble Y aparte me gusta Que es lo que ha dicho Que hay que luchar con el corazón Mola, mola, mola mucho Vamos Positivo el mensaje La gente, claro Gritando de cuando ha ganado algo Tengo que reaccionar A estas cosas Sé que aún no lo he hecho La dios bailes Sí Mira y comida Mete nada a comida Ya está O sea, me dio hambre Ya está, tío Ya lo tienen Es que Metan hasta la comida, tío Es increíble Es increíble Bueno, que este tipo de eventos Digamos tan internacionales También es como que obvio La nación aprovecha Para mostrar lo más lindo que tiene El año pasado Fueron los Juegos Olímpicos de la Juventud En Buenos Aires Yo trabajé allá Y también Es como que un poco Se invita Quieres mostrar al mundo Lo que tienes Claro, es eso Es una vidriera Y vos para mostrar La cosa más linda Está muy bien Muy bien hecho Vamos a seguir Así se forja un ganador Así se forja un ganador Un ganador Y más que es guapísimo Está buenísimo hecho Todo lo que es CGI Está... Es buenísimo El vídeo es buenísimo Me parece increíble Te lo digo en serio Porque aparte Lo mezclan con el de los dibujos Que hemos visto antes Para representar Lo antiguo de su cultura Es que es muy bueno Este vídeo Como que fuera una convocatoria épica Que viene desde la época De las antiguas naciones originarias De dónde vienen Quien enseñar Y eso mola Y eso mola Aparte Lo que está diciendo Pedro Que es el que ha escrito la canción Habla sobre todo De enseñar todo De luchar por una nación Por los títulos De afrontar Y de ganar Y eso Claro Para un atleta Que se dedica a eso Le da el ánimo Y la fuerza No, no La canción está muy bien conseguida Te lo digo Vamos Ahí va Como que expanden Esos eran mensajeros Los chafis Creo que ese era el nombre Como bueno Como las disciplinas Si Disciplina Coraje Hablan como No digo Como los deportes Que se practican Ahí es como Los antiguos deportes Lo están mostrando Muy bueno Este es como Salto con vallas No, pero mirá Fíjate Ah, mirá Tiene una pierna ortopédica Porque claro Ahora como Ah, muy bueno Ah, pero que detallista Que sos, boludo Me he dado cuenta ahora Tío, te lo juro Me he dado cuenta Ahora del Bueno, os haré un plano Cercano Claro Para que lo habéis visto Pero sí, sí Muy bueno A ver Ponelo que siga No lo había visto eso Pues nos fijamos más Porque a lo mejor Están hablando de más Quiero decir Más de los paralímpicos Ahora Bueno, claro Sí, se juegan los paralímpicos Por eso Vamos a fijarnos Si sale alguna cosa más No, no puedo creer como lo viste El mundo ya nos aplaudió Por tener tan grande el corazón El mundo ya nos aplaudió Por tener el corazón tan grande Ahí sí Eso son los incas me parece Pues no, no La letra A mí me está gustando mucho Porque yo si fuera peruana Yo creo que la Me pondría a llorar Porque es buenísima Bueno, lo han pedido mucho La canción Y era, a ver Estaba destinado a ser epicardo Lo va a componer Es los Panamericanos Perú está de moda Que la compone Pedro Dale Eso no puede salir buena No podía fallar No, no No puede fallar Si no es el peor Pedro Pero no, no No podía fallar No podía fallar No podía fallar Y ya lo digo No me está defraudando para nada Muy bueno Vamos para allá Representando el fútbol antiguo Con el de ahora Ahora entendemos la historia un poco mejor Y esta es la mascota Si, la Lo he visto Creo que se llama Mil Creo que sale el nombre Ahora sale el nombre Ah, desconozco el nombre Ahí me tomaste Lo he visto Lo he visto por Instagram No he visto Pero Aparte lo que ha dicho Que hay que juntar como hermanos Gente de diferente nación Eso mola muchísimo Y claro Ese es el espíritu olímpico De hacer Y sobre todo Yo entiendo también Para unificar toda América Que cosa más linda sería Hombre, si Porque Yo creo que siempre ha habido Desde aquí Lo que he visto Desde España La separación Que Estados Unidos es otro mundo Y Latinoamérica otro Entonces yo creo que Lo que quieren es eso Y me gusta Me gusta que quieran unificarlo Vamos para allá Vamos Milko Milko Ahí está Muy bueno Muy bueno, ¿no? Muy bueno, me ha gustado Me ha gustado muchísimo Te ha molado muchísimo Me ha molado Qué cabrón Yo lo digo mucho Eso Y me preguntan ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No, no, sí Me ha molado Me ha molado Pues No, no En Perú dirían Que está muy paja Que está paja O Chévere, ¿no? Chévere también Sí Muy bien Pues Me ha gustado muchísimo El vídeo que me has enseñado Bueno, me alegro A mí me lo habían pedido mucho Así que bueno Esa es respuesta A toda la gente Que siempre me escribe Para que vean Que yo les hago caso también Se lo traje Al Dani Que se va convirtiendo En otro experto De la cultura peruana Poco a poco Pero sí Vamos para allá A ir Conociendo más Por eso yo Aquí estamos Y Gracias Por venir Al canal Hugo, de verdad Muchas gracias Y pueden pasar también Por mi canal A ver el otro vídeo Que hicimos juntos Estará abajo en la descripción Así que ya saben Seguirnos en Instagram Tanto a él como a mí En Facebook Y suscribiros A los dos canales Y de verdad Muchas gracias Un besito Un saludo Y nos vemos